¿Qué tal gente en YouTube? Yo soy House y esto es Eva Nova, donde hablaré de las novedades de Evangelion, estudio Cara y Trigger. En septiembre no hubieron cosas relevantes y creo que ahora tampoco, excepto por algún par de cosas. En fin, todos los enlaces estarán en la descripción. Por parte de Evangelion no hay nada nuevo, excepto el tenis lanzado al mercado por New Balance. ¿Y tú ya tienes los tuyos? Mientras tanto, en Estudio Cara, el pasado 5 de octubre, terminó el reclutamiento de ingenieros y personal para animación 2D y 3D. Ahora sí, se van a poner a trabajar en Evangelion 4. Hibiki Yoshizaki se presentará el día 27 de octubre a las 3 de la tarde en la Comic Con de Londres, para hablar sobre su trabajo en Evangelion y MMM. Será en el centro de congresos Excel London. ¡No te lo pierdas! Estudio Cara también nos hace la invitación a la conferencia del 4 de noviembre que impartirá el director Kobayashi Hiroyasu. El tema será animación 3D y se impartirá en la Universidad de Saga. La entrada será gratuita. ¡Ahí nos vemos! Agárrense porque viene lo bueno. Trigger es quien ha estado muy activo. Durante todo septiembre, mi Twitter se inundó de imágenes de SSS Gritman. En un evento se presentó Arc System Works y Trigger, donde revelaron más detalles sobre el juego de Kill la Kill. La historia del mismo estará centrada en Satsuki. La historia se ve como un What If, este tipo de cómics donde Marvel experimenta qué pasaría si ocurriera tal situación. El 29 de septiembre se llevó a cabo el primer directo de estudio Trigger por Twitch, donde los Patreons decidieron que el director, Jojo Shinari, dibujara a Atsuko Kagari. El día 16 de octubre a las 3 de la mañana fue subiendo a su canal de YouTube diversas versiones del directo. ¿Cómo se la ora? Bueno, es que me despertaron las notificaciones. Les dejaré el canal de Trigger al final del video. Preparen música para verlos, ya que carecen de esta. Que por cierto, me pareció muy interesante cómo utiliza diversos programas para el boceto, el dibujo y el coloreado. No olviden dejar su like y pedir más de Little Witch Academia. El 13 de octubre vimos por primera vez el opening de Super Samurai Slayer Squad Gritman. Y en el minuto 0 con 27 segundos podemos ver un pequeño cameo de Atsuko Kagari. Link en la descripción. Ya para finalizar, el pasado 12 de octubre Trigger subió un promocional con los trabajos anteriores de Hiroyuki y Maishi, presentando lo que será su próxima película, Promare. Así es, no será una serie, con lo cual Little Witch Academia podría regresar antes. Pero bueno, este no es el tema. En cuanto al teaser, Promare va de bomberos. Y lo primero que podemos ver es que utilizarán mucha animación 3D. Esto no me agrada nada a primera instancia, pero las ambientaciones se ven súper psicodélicas, como en MMM, así que tengo emociones encontradas. Luego vemos varios casilleros con distintas referencias a Atari y una marca peculiar de dulces. Después vemos personajes cuyos diseños no se ven nada llamativos, pero es Trigger, así que quizá tengan mucha personalidad. Y luego vemos a una super loli, waifu, bombero, super cute. Konnichiwa Festo, si vas a traer Boku no Hero, tráenos Promare a toda Latinoamérica, por favor. La necesitamos. Luego vemos un mecha, un traje de MMM y el nuevo Kamina. Ah, olvidé su nombre real. Según Imaishi, no será como Kamina. Yo lo dudo, se ve muy enérgico en este teaser. Que por cierto, trae una lanza que nos recuerda mucho a Estrelitzia, ¿verdad? En fin, es la primer probada de Promare y se ve bien. La animación se ve fluida. Lo del 3D con Gritman veremos cómo lo manejará Trigger en la película. Mi queja sería que en ciertos escenarios se les ve muy vacíos y psicodélicos. Lo cual me parece mal y bien respectivamente. Igualmente se ve divertida. Últimamente los animadores en Twitter han dicho que tienen un montón de trabajo y desean tener un segundo estudio, pero no tienen fondos. Están terminando los últimos capítulos de Gritman, mientras que el equipo principal está enfocado en la película. A ver qué tal resultan las cosas. ¿Ustedes qué opinan del teaser? ¿Los atrapó? ¿Están de acuerdo con la animación 3D? Dejen su opinión en los comentarios. En fin, gracias por ver el video. Soy Azul Contagari y nos vemos en un próximo video. ¡Un próximo video! ¡Suscríbete al canal!